Con 14 años, Fransel Martínez suma importantes títulos en su carrera como ciclista. En 2023 logró oro en contrarreloj y ruta de Juegos Deportivos Nacionales y se llevó el premio Alfredo Cruz Polaños como la mejor atleta de esas justas. La generaleña aspira a ser una vez más protagonista en Juegos Nacionales. Muy emocionada, verdad, súper agradecida con Dios y con mi entrenador, mis padres, todas las personas que nos apoyan, gracias a ellos estamos ahí. Bueno, un sacrificio muy grande, verdad, madrugadas, trasnochadas, el tema del colegio, verdad, a veces hay que sacrificarlo, entrenamientos duros, preparaciones fuertes, tanto alimenticias como entrenamientos y gracias a Dios que nos van dando las cosas. Para este 2024 subió de categoría. Ahora, la disputa es en prejuvenil. Más kilómetros, mejor ritmo, nuevas chicas. La verdad es que muy bonito, muy emocionada, la pura verdad. Fransel conoce el recorrido que la espera en las pruebas que participará como parte del equipo de ciclistas que lleva Pérez Celedón. Nandayur es un lugar bastante caliente, muy húmedo, no tiene casi repechos, pero es un lugar donde se puede mantener un buen ritmo y esperamos que nos vaya súper bien. Los títulos de 2023 hacen que exista algo de presión. Sí, hay bastante presión, corredoras excelentes, personas con ritmos increíbles, pero vamos a dar lo mejor de nosotros. Digamos, los nervios son normales, ¿verdad? Más bien a veces es malo no tener nervios, pero tratamos de estar bastante tranquilos porque a veces, digamos, todo en exceso no es bueno, entonces tratamos de estar lo más tranquilos que se pueda. Y esta estudiante vive con alegría ser parte de Juegos Deportivos Nacionales. Es algo muy bonito. Yo siempre he dicho que la carrera más bonita, como por temas de convivencia y así, es Juegos Nacionales, muy, muy contenta de representar a Pérez. La delegación de ciclismo de Pérez Celedón viaja este viernes 5 de julio a Guanacaste.